El objetivo de todas las masacres, todos los secuestros y todas las extorsiones es doblegar a la sociedad. Proceso de paz, es cuando los criminales obligan a abolir la constitución para imponer sus leyes a punta de amenazas y asesinatos. Paz, paz es cuando la sociedad es doblegada y los criminales gobiernan. Ahora veamos un lamentable ejemplo. Mandar muchachos, que quemen casas, que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. Ahora que tenemos que crear un caos muy berraco, muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le doy a ellos. Muchos se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que quienes empuñaron un arma contra el Estado puedan alguna vez hacer política dentro del Estado. Pero señores, de eso se trata la paz. De eso se trata la paz. De eso se trata la paz. De eso se trata la paz.